No hable más de mi mamá Escucha Por todo tu amor Tu compresión Si hay tu corazón No hable mal de mi mamá Porque yo Pido con mi vida La mujer que me parió Y me engendró en sus dientes nueve meses Solo en pensarlo Eso me enfurece Yo mantendré su nombre siempre en alta cima Yo lucharé contra vientos y neblina